Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas, el más pirata de las redes, nada es original, entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema, edición y hacker. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, o días, o tardes, o la hora que sea, cuando estén escuchando este, su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, y bueno, pues en esta ocasión no habrá nadie que me refrene de decir sandeces porque voy a estar solito, pero no voy a estar tan solito porque tengo una compañía maravillosa. Ahora también le va a tocar estar del otro lado, ya en alguna etapa del podcast estuvo de este lado de la conducción y de los comentarios, pero bueno, ahora la convencimos finalmente para que fuera una de nuestras visitantes distinguidas en este podcast. Entonces, pues, en otro uso horario completamente distinto, con otro clima completamente distinto, parecía que está en otro país, pero no, tenemos a la muy querida y bella Yadira Gutiérrez desde Tijuana. ¿Cómo estás, querida, Yadira? Hola, Micha, muy bien, gracias, contenta de regresar a Nada es original, el podcast más piratón. Hemos estado coqueteando para que regreses a compartir micrófonos con nosotros, pero bueno, la única forma en la que logramos convencerte fue que nos platiques de este proyecto que traes entre manos. Por supuesto, pues ahora sí que está empezando, lo sabemos muy bien, pero pues no nos importa eso, lo que nos importa es que nos platiques. Entonces, pues, empezamos por ahí, ¿te parece? Platícanos la génesis del proyecto, de qué se trata, de qué va, en qué vas, todo, todo. Ya sabes que nadie nos escucha, entonces tú puedes libremente hablar. Ay, papá, agárrense. No hay nadie que nos controle hoy. Exacto, no tenemos ni productora, ni co-conductores, mojigatos. Maestro Bund, buenas, un saludo. Maestro Bund, siempre con mucho cariño para usted y su dieguito y su hierbita. Entonces, pues, ahora sí que, cuéntame. Pues mira, Micha, este, muy contenta de venir de este lado de la pantalla. Antes estaba en la mesa del entrevistador, ahora estoy en el lado del entrevistado, de la entrevistada, y pues bueno, este, súper bien, con ganas de platicar un poco sobre la experiencia de este proyecto que traemos entre manos, tal como tú lo has dicho. Es un, inició como un documental, que tenía la intención de hablar de las primeras salas de cine de Tijuana, y tenía otro título, y ahora tiene otro nombre. Total que los nombres son los de, lo de menos. No lo sabremos hasta el final, pero por ahora, el proyecto titulado es Un cine llamado Libertad, en el cual decidimos hablar de lo que es la práctica de asistencia al cine entre los años 50 y 70 en la ciudad de Tijuana, en una colonia muy particular, a la cual le tengo mucho cariño y mucho respeto, y este, que es la colonia Libertad de la ciudad de Tijuana. Y pues andamos ahí, este, explorando un poco entre distintas disciplinas, se podría decir, en las que queremos sí contar esta historia, sí utilizar las imágenes de archivo que tenemos ya de entrevista, pero pues para quienes no lo sepan, yo inicié a hacer este proyecto en 2016, como de una manera formal, y, pero empezó todo como una tesis de maestría. Y a partir de ahí, pues volcó en otra serie de experiencias, y estamos tratando de juntarlas todas en una película, un largometraje, en donde, pues bueno, estamos haciendo conexiones con gente para contar la historia de una manera quizás un poco transdisciplinaria. Mezclar un poco lo que fue la academia, este, pero poniéndola al acceso de la gente normal, común, cualquiera, hablante, este, habitual, en un idioma e imágenes, ¿no? En un lenguaje y con imágenes que permitan, pues, bajar esa abstracción, ¿no? De los conceptos a la realidad, este, de cierta manera. Y, este, y a partir de ahí, pues, generar este puente, ¿no? Que creo yo que no existe entre las comunidades a las que los académicos estudiamos en su momento, y, y, pues, nuestra realidad, ¿no? Y la realidad de la gente, cómo, cómo la academia llega hasta la gente, la academia llega hasta la gente, la gente llega a la academia, o sea, las investigaciones regresan a la comunidad, se habla de esto, se habla de lo que se pensó, se comparte. Entonces, pues, bueno, esa es la excusa, ¿no? Retomar un proyecto de una manera distinta y tratar de compartir la información, pues, con esta queremos transdisciplinariedad, ¿no? Esto que, último que mencionas, me parece importantísimo, porque, pues, si mucho se critica a los investigadores, a los antropólogos, a los arqueólogos, a toda la gente que, de alguna manera, se nutre de sus investigaciones, de tradiciones, de costumbres, de objetos, de cultura popular, comunitaria, pues, justo eso, ¿no? Que normalmente no se traduce en algo que la gente pueda disfrutar, ya no digas entender, disfrutar. Pero antes de llegar a ese tema, me gustaría que me contaras por qué ese cine, digo, yo creo entenderlo, porque, bueno, igual yo tenía mis salas de cine favoritas de cuando, y no sabes la nostalgia que, que causa de repente, por ejemplo, ver fotos antiguas, ¿no? Del cine ópera, del cine, o cines extintos, de repente, incluso pasar por ahí, ¿no? Yo, la verdad es que le debo mucho de mi cinefilia a mi abuelita, mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella, le encantaba el cine, ella me llevaba a ver las películas de la India María, y, 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 y te digo, en esto, el cine, eh, uno que estaba en República de El Salvador, que entonces me acaba de escapar el nombre, pero bueno, había, eh, estos cines, estos maratones que yo mismo me armaba, ¿no? Pero, pero, o estas grandes salas enormes, y que después los fueron como dividiendo, y, bueno, en fin, toda esa nostalgia la puedo entender perfectamente, pero bueno, no sé, me gustaría que nos contaras por qué, por qué el cine Libertad, ¿no? Dices que le tienes a esta colonia cariño y respeto, pero, pero cuéntanos por qué. Sí, claro, mira, eh, mi interés era como saber qué onda con esas antiguas salas de cine de una ciudad que, cuando ya llegué, todas estaban cerradas, ¿no? Esos edificios maravillosos, ¿no? Templos, esa onda es otra, otra, otra experiencia en cuanto a arquitectura, ¿no? Este, Alan, en cuanto a la arquitectura actual de los cines estos que tenemos acceso. Aquí hubo una época que uno de los investigadores que me gusta leer, que poeta, escritor, ensayista, Gabriel Trujillo Muñoz, de la Ciudad de Mexicali, le llamó la época del, la época dorada de las salas de cine de Baja California. Era una cosa impresionante, unos cines impresionantes y, y la historia de, de las personas que construyeron y mantuvieron estas salas de cine vivas, activas, por muchas, por muchos años aquí en la ciudad de Tijuana. Son poco conocidas. Como que se habla mucho de, ah, yo vi la película de El Zorro. No, yo ahí vi las películas de Vicente Fernández, whatever, yo no sé. ¿Sabes? Te dicen ahí el montón de, de, de películas que vieron, pero nadie habla de la gente que lograba que tuvieras esas películas. Y a mí me llamó mucho la atención que en Baja California habían dos personas, habían algunas otras, pero eran dos personas que, dos hombres, un libanés, Miguel Bujasán Prepetro, y un español, Adolfo Curto, que se la rifaron bien cañón. Y estos señores, eh, bajo mucho trabajo, lograron hacer salas de cine a nivel nacional. Y en Baja California tenían cines que aún algunos se mantienen de pie, claro, después de incendios, después de abandono, ¿no? Y son maravillosos, o sea, y las historias que te cuentan son seis mil personas al día, los domingos, ¿no? Era una entrada y salida de gente, aquí se conocía a mi mamá, con mi papá, aquí me traían de chiquito, como esa anécdota que tú nos acabas de compartir, ¿no? Tantas cosas allí depositadas en ese espacio y la historia desconocida de estos espacios, desde quién lo construyó, cuándo se construyó, quién trabajaba, quién era el proyeccionista, quién vendía las palomitas, qué helados vendían. Y claro, qué películas proyectaban, pero honestamente era lo que menos me importaba, porque todo el mundo hablaba de eso. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre las salas de cine de Tijuana, sobre su historia, sobre quiénes la llevaron a cabo. Y esta historia de Bujasán y Curto era como una batalla entre exhibidores, ¿no? Y Bujasán está en todas partes. Tenemos varias cosas que nos hablan de la historia y de la vida y de la obra de este señor, Líbanes, en nuestra ciudad, pero de Curto hay muy poco. Y Curto tuvo varios cines que fueron emblemáticos y que también tuvieron su propia historia. Entonces, yo estaba ahí como que me encantaría hablar de Bujasán, pero creo que ahora quiero hablar de Curto. Y estudiando las salas de cine de Curto, encontré en mi momento del trabajo de campo de la maestría, que estaban remodelando el cine Libertad para ese momento. Y lo pensaban abrir como un espacio cultural, a diferencia de los demás que son Electra, Iglesias, ¿no? O estacionamientos. Oxos, Oxos, no sé si haya Oxos. Oxos, bueno, aquí no, por suerte, pero ¿cuántos Electra hay cines y cuántas iglesias ahora son cines? ¿Cuántos cines ahora son iglesias? La verdad que todos, ¿no? Y bueno, y los que están, porque la mayoría aquí hay una constante de que las salas de cine fueron incendiadas. De una u otra manera terminaron en llamas. Entonces, al inicio de que empezamos a platicar, les decía que yo tenía otro nombre para esta película, porque se llamaba De la Luz a las Cenizas. Todo acabó en fuego aquí, todo acabó en llamas. O sea, es una historia de verdad que esa es otra historia que hay que contar. Bueno, el caso es que el cine Libertad, a diferencia de los demás, pues se mantuvo a través del tiempo, a pesar de los años, a pesar del abandono, a pesar de 53 años de soledad, ¿no? Y lo estaban remodelando para el momento en el que empecé a hacer la investigación de campo y, pues, coincidió con que, pues, pude conocer mucho más de la historia, ¿no? Ah, el dueño es este, se lo vendió a este, lo rentaron de esta manera, pude acceder más fácil a la información. La historia de Tijuana, esta es como un rompecabezas. O sea, si tú quieres saber quiénes son los fotógrafos de la ciudad, no lo puedes encontrar en una lista, una base de datos. No hay. Si tú quieres saber cuáles son las películas, no hay esa base de datos. O sea, aquí no hay nada. Y desaparecen las bibliotecas y desaparecen las hemerotecas, así, ¿no? Aquí la cultura es algo que de verdad batalla. Aquí los que hacemos este tipo de trabajo somos guerrilleros, así, guerrilla cultural, de mucha garra. Porque si no estás en contra de eso, todo desaparece. Y si no dices nada, pues peor. Entonces, bueno, resulta que empecé a encontrar otra manera de relacionarme con la historia de este cine. Y obviamente ya al situarme en la colonia, en situarme en el espacio, veo un modo de vida muy distinto a mi colonia. Muy distinto al centro, muy distinto a la zona río, muy distinto al Boulevard 2000, ¿no? A playas de Tijuana. Era distinta a todas las colonias. ¿Por qué? Esta colonia tú pasas y las puertas están abiertas y la gente está afuera cotorreando. Y la gente entra y sale de las casas y se encuentra y se conocen todos. Entonces, hay una especie de comunidad muy distinta a la que yo vivo aquí en mi colonia, que de Vaina y Merre me devuelven los buenos días, ¿no? O se le cae el juguete a mi vecino y se lo entrego y me dice, no es mío. O sea, es como, güey, no hay más nadie y el bebé juega ahí todos los días. Es muy rara la frialdad de la gente aquí en Tijuana, por lo menos, en su mayoría, ¿no? En las calles. Y esta colonia está viva. Esta calle está viva. Aparte de que el contexto sociopolítico-cultural de este espacio es otro. Es una de las primeras colonias que se funda en la ciudad de Tijuana y se funda a partir de un movimiento obrero muy interesante y de luchas sociales muy, muy fuertes. Entonces, la gente que vivía en la colonia Libertad cuando se fundó en 1930 era gente muy aguerrida, que venía de otras regiones del país, que venían llegando de otras tierras tratando de escapar de la revolución. Eran la mayoría luchadores de la revolución en distintos frentes. Entonces, se juntan en Tijuana, trabajan para el casino de Agua Caliente, bueno, primero para el primer casino de Tijuana, que era donde se cuenta la leyenda negra de Tijuana, ¿no? Que es que en ese casino estaba este hombre que se me escapa el nombre, que era un super capo italiano. Ayúdenme. ¿Al Capone? Al Capone estaba aquí. Este, Charles Chaplin estaba aquí. Y todo el mundo estaba aquí, ¿no? Apostando. ¿Por qué? Porque había una prohibición de alcohol en Estados Unidos y los americanos toman Tijuana, toman Tijuana, así de sencillo, toman Tijuana para comprar tierras, hacer negocios y darle trabajo a los gringos. Y el dinero que se hace en Tijuana obviamente se devolvía al otro lado. Entonces, esto era terrible. Bueno, que no se escapa mucho de nuestra realidad actual, ¿no? Pero, bueno, en aquella época había gente que luchaba, que es lo que a mí me llama la atención de esta colonia. Y, pues, bueno, estos vatos se organizaron a través de sindicatos. Hay una cultura de sindicatos muy fuertes en los años 20s, 40s en la ciudad de Tijuana. Y estos trabajadores del primer hipódromo de Tijuana, cuando lo mudan y se convierten en el hipódromo de agua caliente, este, donde se filmó esa película incaliente con Dolores del Río, ¿no? Este, ese es el espacio, ahora la preparatoria Lázaro Cárdenas. Cuando cambian de sede los hipódromos, los trabajadores del primer hipódromo dicen, los caballos viven mejor que nosotros. No tenemos una casa digna para nuestra familia. Se organizaron, crearon el sindicato de pequeños poseedores y empezaron a pernoctar en las, en los espacios hasta que llegaba la policía y los sacaba, no muy por las buenas, ¿no? Más de una vez fueron presos y lo intentaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que lograron, en una conversación por ahí en un bar, cuando hubo un cambio de gobierno, lograron que le cedieran el terreno de las caballerizas del primer hipódromo de Tijuana, muy bien conocido ahora como La Pista. Entonces, allí se empieza a fundar la colonia y la colonia se funda de una manera distinta, ¿no? No hay intervención del Estado en la distribución de los lotes. Las familias se organizan para distribuir los lotes acorde a las familias, a la cantidad de familias que eran. Este, se consigue todo lo que es alumbrado, agua y todo ese tipo de cosas, de manera particular se hace una gestión, pero para toda la comunidad. En fin, fue una cosa fuera de serie, distinto a la realidad de la formación, la fundación de otras colonias aquí en la ciudad. Y para terminarla de rematar, pues, está al ladito de la frontera, al ladito, al ladito, o sea, al ladito. La frontera está en la colonia Libertad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Braceros, la Segunda Guerra Mundial, ahí pasa el tren. Entonces, el tren lleno de marines dirigidos a la muerte, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y los niños corriendo detrás del tren, mis ahora entrevistados de 85, 87 años, como niños siguiendo el tren y los marines que les tiraban plata, porque, pues, ¿ya qué? ¿Se van a morir? ¿Por qué quieren plata esos hombres? Y, este, los pachucos, vino la cultura de los pachucos, de todo lo que es California, los low riders. Entonces, pues, la gente de la Liber iba al otro lado a chambear, ahí no había frontera. Iba al otro lado, se traía sus dólares, se traía sus carros, y se empezó a crear una cultura también de clubs, de carros, ¿no? Este, car clubs, de aquella época que tienen sesenta y pico de años y todavía están abiertos ahí en la colonia. Todavía hacen sus eventos, todavía la gente se viste de pachuco. Y, de pronto, tú ves a un pachuco guapísimo, una morra hermosa, una jaina preciosa, con sus sombreros y su pluma, y están caminando por ahí, por la Libra, ¿sabes? Entonces, definitivamente, esta colonia es distinta. Es como una cápsula de tiempo. Es como una cápsula de tiempo en donde todo ha cambiado. Y es triste porque yo empecé esto en 2016 y llego hoy y es como... Está fracturado todo el COVID, les dio en la torre a mucha gente. Económica y en la salud también. Es triste enterarse de las cosas, ver el cine cuando se reinauguró en el 2017 y verlo hoy, después de dos años y pico de pandemia, ¿no? Y la gente todavía entra ahí porque ya está abierto, entra ahí, pero entra con tapabocas y dice, ay, tantos años sin venir al cine, no sé, me da miedo. Y yo, señora, venga, por favor. O sea, es como... Entonces, bueno, esa es la razón por la que este cine y esa es la razón por la que esta colonia. Oye, no, pues está súper interesante. Creo que, o sea, todo un caldo de cultivo ahí de cosas sucediendo increíble, ¿no? Y, pues, bueno, por supuesto, me queda muy claro por qué elegiste el cine. Y, bueno, y ahora sí esta parte de... Pues ya más de tu chamba, ¿no? O sea, de en qué momento decidiste hacer un documental y cómo estás planteándotelo. Digo, o sea, con todo esto que nos cuentas, yo ya me imaginé un documental sobre la colonia también, ¿no? Sí, no. Pero bueno. Es que definitivamente el cine es la excusa para hablar de la colonia. Y también no te crees. O sea, es imposible detener a la gente cuando habla. Y es que no paran en la colonia. Es igual. Sabes, las otras salas de cine es una cosa que no tiene fin. Pero es bonito. Mira, yo creo que... Yo siempre quise hacer una película de esto. Pero en el colegio no me dejaron. Me dijeron, nosotros somos académicos y escribimos, mija. Suelte la cámara. Y entonces tuve que hacer la tesis, ¿no? Yo, obviamente, todo mi trabajo de campo lo tengo documentado en audio, foto y video. ¿No? Este, todo. Y si alguno de ustedes está interesado por ahí, puede googlear. En busca del dato perdido. Apuntes para una microhistoria del cine Libertad. Ahí está mi tesis. Y lo que ustedes van a encontrar es la mitad fotos y la mitad... Yo dándome vueltas tratando de decir las cosas, pero como que... Di muchas vueltas. Y este... Entonces hay un montón de imágenes. O sea, yo... Más bien hice una especie de... No sé. Traté de hacer como un ensayo visual en la tesis y en la escritura igualmente, ¿no? Pero también tratando de hacer eso, como este puente. ¿Cómo hacemos para que si la gente de la colonia lea esta vaina, realmente entienda lo que yo quiero decir y lo que yo he logrado entender? Y este... Y bueno, ya después de que no pude entregar el documental como trabajo final de la maestría, sino que tenía que hacer la tesis, pues bueno, abandoné un rato, pero en la pandemia me encontré con una cosa divina, espectacular. Se las recomiendo a todos. A los que no las conocen, recomiéndenlo. Una cosa que se llama Ultracinema. Encontré un festival que se llama Ultracinema que me despertó de mi depresión COVID. Que me activó y me hizo conocer distintos modos de trabajar. Distintos modos de... No solo de trabajar de manera personal, sino distintos modos de trabajar en colectividad. Distintos a los que yo conocía en la producción cinematográfica normal. Que son horribles y que odio y que ya yo no quería estar ahí y que por eso lo que hago, lo hago sola. Y entonces al entrar al mundo de Ultracinema, porque es un mundo, te sumerges. Hay talleres, hay cursos, hay pláticas, hay foros, hay encuentros, hay proyecciones y hay chelas, hay risas, hay podcast, ¿no? Que no se nos olvide el podcast, por favor. Ese nadie lo escucha, ese nadie lo escucha. Entonces fue la onda de que tú dices, ok, puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Puedo hacer lo que quiero hacer, todo lo que tengo me puede servir, puedo hacer uso de estos medios que tengo y plantearlos de una manera que no es la formal, que no es la que yo no sé hacer, ¿no? Que no es la que yo no quiero hacer y quiero jugar y quiero que me den la libertad de jugar con estas cosas que traigo en la cabeza, ¿no? Que me permitan contar la historia de una localidad que me interesa, que me parece digna de contarse y que pueda jugar con esto, ¿no? Y que los colonos de la LIBER quieran jugar conmigo y hasta ahora lo están haciendo. Entonces ha sido divertido el hecho de pensar cómo poder contar, cómo hacer un documental de historia regional divertido, ¿no? Entretenido. Y también que me sirva a mí para cerrar también ciclos, para avanzar, para decir, ok, lo logré, lo hice y está chido, ¿no? Hacer lo que puedas es suficiente, simplemente, ¿sabes, no? Como... Y divertirse en el camino. Y eso es lo que, pues, estoy tratando de hacer. Sí, no, no. Digo, ahorita conectando esto, ¿qué dices tú de hacer un documental divertido, que sea entretenido y que la gente lo pueda disfrutar, más allá de la propia gente de la comunidad, ¿no? O sea, en general, el público en general, tiene... Ahora lo podemos conectar con lo que hablábamos al principio, bueno, lo que mencionabas al principio, ¿no? De cómo aterrizar esta parte académica. Que, bueno, los académicos siempre te van a decir, digo, qué bueno que tú no les hiciste caso, eso de baja tu cámara, ¿no? Perdón. O sea, es complemento, es hacer una cosa más holística, una onda así, y digo, tampoco todo se tiene por qué. Afortunadamente hay lugares en donde ya te puedes incluso titular con documentales, ¿no? Eso ha ido cambiando afortunadamente, bueno, no en todos, pero te digo, la idea es empatar, o sea, de alguna manera tener esta conexión de regreso con las comunidades. Creo que un producto audiovisual puede tranquilamente cubrir esa cosa. y si te quitaste de las ataduras de la producción tradicional, o sea, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Siempre, o sea, es que es eso, o sea, no tienes por qué reprimirte de crear, porque pues hay un montón de herramientas y un montón de estrategias y yo digo, agradezco tus palabras con Ultracinema, porque eso se ha tratado, ¿no? De repente por ahí iluminar, ya me puedo morir tranquilo, ya sé que cuando menos tocamos un alma. Puedes descansar en paz, Micho, somos un chingo de esclavos, perdón, súbitos. No, ya, ese está bonito, pues, porque sí, de repente uno no ve la luz, pero cuando escucha palabras como las que acabas de decir, bueno, pues ha valido la pena, ¿no? Y ha valido la pena porque justo es lo que se pretende, que la gente vea la producción audiovisual como un divertimento, como un fin que le puede regresar algo a este mundo que cada día está más feo, pero bueno, cuando menos con nuestra dosis de alegría, de ganas de cambiar, de poner nuestro granito de arena para que las cosas sean distintas, eso creo que es súper valioso. Entonces, supongo que estás en ese dilema ahorita, como en la etapa, en que está en etapa de pre, de... No, fíjate que no, la pre fue justamente la investigación de la tesis y digamos que la producción fue a la par en campo. Ok. Y este, y obviamente yo he seguido yendo a la colonia, o sea, de que ya pasaron dos años que yo no fui por la pandemia que yo no sé por qué dejé de ir, ¿sabes? O sea, es estúpido, es tonto, o sea, yo no sé por qué hice todo eso, pero bueno, por suerte mis personajes están vivos, ¿sabes? Pero son señores que están grandes y que les he agarrado un chingo de afecto y... pues están grandes y el tiempo pasa y el tiempo pasó. Entonces ya hay cosas que yo siempre soñé que ya no las puedo hacer. ¿Sabes? Puedo hablar con estas personas todavía, pero no se pueden levantar sin la ayuda de un... este, de una andadera, por ejemplo, ¿no? Otras chicas que se habían acercado a mí, bueno, señoras que se habían acercado a mí en estos últimos años su salud también decayó mucho. Entonces, este cúmulo de voces que se había logrado juntar se ha disminuido y es algo que te duele, te duele porque dices qué pendeja, ¿sabes? Que uno lo hace también por esta onda, ¿no? del ser consciente, del respeto al demás, al otro, sobre todo si son señores mayores, ¿no? O sea, pero debí haber ido, debí haber vuelto, debí haber vuelto. Total, que ahora estoy ahí y estoy encantada de volver a encontrarlos. Tenemos una campaña justamente de recolección de archivo para terminar de responder la pregunta la preterminó, digamos, 2020 cuando a través de justo una convocatoria donde hacían un llamado a proyectos documentales regionales donde se visibilizara la historia y la memoria colectiva de cada uno de los estados que es polos virtuales capacitación comunitaria polos audiovisuales. Entonces, pues nada, entré ahí y ahí hice la carpeta, tuve unos profesores no manches, o sea, gracias, Universo, Gabriela Bosque Negro, Omar Cano, no quiero que se me olviden los nombres, por favor, no. Bueno, ahorita me voy a acordar porque los tengo todo en Facebook y por aquí. Pero sí, gente súper linda y súper potente que me ayudó a ver cosas que yo honestamente no había visto y que me hicieron darme cuenta de las cosas que podríamos aprovechar, la riqueza de ciertas experiencias que podíamos sacar de este mucho jugo, ¿no? Un poco de historia, una sonrisa, un poco de reflexión. Estuvo muy interesante todo lo que, Indira Kato, todo lo que fue este proceso creativo de la carpeta fue bastante agradable porque no estaba sola y estaba alrededor de un poco de gente queriendo hacer lo mismo que yo y con grandes maestros. y a partir de ahí ya entramos a buscar apoyos, entramos a aplicar, aplicamos a FONCA en el área de conversión y bueno, nos apoyaron muchas personas, incluyendo Ultracinema de aquí, de la región, nos apoyaron muchísimas personas y organizaciones, lo cual nos hizo quedar bien delante de FONCA, tenemos un gran equipo que nos respalda y ahora estamos con un apoyo para hacer postproducción. Entonces, la idea es con el archivo que tengo del trabajo de campo, con lo que tengo después de cuando volví a la colonia y lo que se pueda recopilar ahora, pretendemos contar la historia desde las casas de las personas, hay ciertas colecciones en el archivo histórico de Tijuana donde dibujan cómo era la colonia Libertad desde los 30 hasta los 70 que es como la época que a mí me interesa contar y que abarca un montón, ya lo sé, pero bueno, en realidad es del 56 al 64 porque ese fue el momento en el que el cine estuvo abierto pero es imposible no hablar de lo demás, sería un desafío. Un desperdicio de vida y tiempo. Entonces, están esas imágenes, están esas investigaciones, pero yo no quería repetir, ¿sabes? Hacer un refrito. Todo lo que ya todos los historiadores han mostrado ya lo han mostrado. La colonia Libertad ha sido estudiada, ha sido estudiada. Entonces, ha sido documentada, se ha hablado de sus fotografías porque hay grandes personajes que tienen grandes acervos de esta colonia. Entonces, yo estaba tratando de encontrar estas imágenes más de casa, ¿sabes? Fotografías caseras, películas caseras, eso es lo que estoy buscando. La primer fase fueron estas dos semanas que hicimos una campaña de recolección de archivos, estuvimos tanto en el archivo histórico como en el cine Libertad, esperando que llegara gente con sus materiales y los compartiera. llegaron muchas historias, llegaron muchas personas con ganas de contar, pero no llegaron los materiales que estábamos buscando. Entonces, la búsqueda continúa como Nemo y Dori y todo eso y seguiremos buscando ese archivo perdido que debe estar en casa. Ya se burlan de mí cuando lo digo, pero voy a ser testigo de Jehová, misionera, yo no sé. Es lo que te iba a decir, ¿por qué no vas de casa en casa? Lo he hecho en los eventos que ha habido y lo he hecho en el Sobres de ahí de la colonia, el Tianguis, pues, que es como punto de encuentro, he ido a los restaurantes, he estado ya en la panadería, ya todo el mundo es como que, mija, otra vez aquí, ya me dijiste, en las escuelas, pero definitivamente sí me va a tocar salir, me va a tocar salir y ir de puerta en puerta y llegar con mi termito de café e invitar a la doñita, al señor, al señor. Todo se vale, digo, porque esa labor es titánica, pues, o sea, sí, sí, digo, te comparto la experiencia con Archivo Memoria cuando me tocó estar ahí en la Cineteca, sí estaba ahí el archivo y la gente sabía que estaba el archivo, pero no habíamos explotado, bueno, no se había explotado la gran ventana que son las propias pantallas de cine, entonces se nos ocurrió hacer unos pequeños promocionales y pasarlos, que los pasaran durante las funciones y a partir de eso, bueno, se desató un boom y la gente tiene esa necesidad, pues, de sentir que sus memorias se han resguardado, entonces acá nada más es cuestión de encontrar el mecánico, digo, de repente, pues, a lo mejor confiamos mucho en las redes sociales, confiamos mucho y no para esto. Mis hijitos no tienen Facebook ni Instagram. Exacto, exactamente, digo, por ahí puede ser que algún nieto dijera, ay, mi abuelito me enseñó alguna vez, pero si no, sí te va a tocar mi modo, o sea, vengo a predicar la palabra del archivo, algo así. Totalmente, predicar por la resurrección de los álbumes familiares, ¿no? Y sacarle el polvo a las películas caseras. Sin duda, sin duda, debe haberlas. Debe haber, debe haber. Ya me han dicho dos, tres nombres así durante mis recorridos de estas últimas semanas y este, y tengo que volver a tocar precisamente esas puertas en donde ya sé que vive gente que tomaba fotos, donde ya sé que vive gente que tenía una banda y que debe tener registro, donde ya sé, no, y ya, pues bueno, ya, ya estoy haciendo ahí mis redes, estoy haciendo ahí mis redes con la gente de la colonia que espero que se fortalezcan después de estos, este, años de desaparición que, insisto, estoy arrepentida. No, 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 las cosas pasan por algo, las cosas pasan por algo, entonces no, no te arrepientes, ni modo, así es esto. Y por ahí, si hay algún perdido que esté escuchando este podcast que lo haya descubierto y que vive en la colonia Libertad de Tijuana, pues por favor, acérquense a Yadira, al final, en un ratito, pues nos va a decir cómo, cómo pueden, hay una página de Facebook, que se llama Un Cine llamado Libertad, ahí busquen en esa página de Facebook cómo contactar a Yadira para que saquen, desempolven las películas que su abuelito les heredó o que saben que su tío tiene guardadas en una caja de zapatos en el clóset porque Yadira les va a dar un muy buen uso para incluirlas en este hermoso proyecto, entonces por ahí, por ahí, si no, si estoy seguro que por ahí, por ahí saldrá, pero sí, esa labor misionera, pues ni modo, vas a tener que asumirla, y seguro... Bueno, ya me hacía falta ejercicio. Seguro en el camino te vas a topar con más historias, ¿no? O sea, eso también velo por ese lado, no solo como tu peregrinar... Es muy enriquecedor, es muy enriquecedor y aparte, no te creas, Misha, tú dices, debe ser más fácil si lo vas a hacer de este modo, pero no lo estoy haciendo sola. Tengo un equipo de trabajo que está acostumbrada a la producción mainstream, ¿no? A esos tiempos, a esas formas y es difícil así como que de pronto hay momentos en el que dices, a ver, espérenme, entonces, irme a caminar a la liber, ir a platicar con la raza, ¿sabes? Ver a la jaina caminando, ver nada más la plumita del plachuco que por ahí van y tú dices, órale, ¿no? Este debe ser el último choco de la liber porque sí, ¿no? Entonces, eso de verdad que es lo que me mantiene pues emocionada, motivada, activa, así que sin dolor, sin dolor, ahora te digo que lo nuestro ha terminado, sin dolor, ahora te digo que me encantaría hacer ese jale misionero de ir de puerta en puerta porque estoy segura que me va a encontrar lo que estoy buscando y muchos otros tesoros más. Claro, claro, solo recordarte que la directora eres tú. Sí. Nada más, nada más ahí te pasa ese tip, la directora eres tú y digo, aquí hemos hablado de, en contra de esa estructura dictatorial que el cine comercial, el cine tradicional tiene, pero a veces en casos como estos creo que hay que jalar esa cuerda porque así, así es, pero bueno, no nos metamos en, 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 en este, en fin, ¿y cómo te imaginas la película? ¿Cómo te la, ya, ya la tienes en tu cabeza por supuesto? La tengo en mi cabeza, la tengo en mi cabeza, lo que puedo ver es que encontramos, ya tenemos algunas cosas, desde, pues desde el trabajo de campo de la maestría encontramos una película que es La Onda, eh, entonces, la imagino con esos retazos de película que tenemos donde nos dibujan una ciudad desértica, prácticamente, con muchos carros, este, de lujo, con gente muy bien vestida, con, me imagino, tacones rojos entrando, o tacones, no sé, amarillos, tal vez, entrando a la alfombra roja del Cine Libertad, me imagino, o sea, ¿vas a hacer recreaciones? Pues tenemos varias cosas ya, ok, tenemos varias cosas, y también tenemos un departamento de animación que nos está ayudando con, tiene una gran aportación este departamento porque todo eso que no hemos encontrado, pues, literal, lo vamos a dibujar, ¿no? Entonces, este, está bonito, creo que va a quedar bonito, creo que va a ser chido, por ahí ya te adelanté, que quiero que me ayudes con una de mis escenas. Sí, yo encantado, yo encantado, ya sabes. Me encantaría que me apoyaras en eso, por ahí tenemos unos poemas muy lindos con respecto a los cines de culto, que tienen fecha de 1930, 1940, se publicaban en el periódico, y era un vato que le echaba mierda a todo, para decirte lo más claro, ¿no? Pero de culto hablaba bien, todo lo que decía lo decía en poemas, bueno o malo, pero de los de culto eran chidos. Entonces, tenemos esos poemas de los que también queremos invitar a alguien que nos apoye también en esa área, tenemos unos corridos, tenemos a la Orquesta Sinfónica de Baja California que nos va a apoyar, mi equipo en la mayoría es de mujeres, somos mujeres en su mayoría y le pedí a la Orquesta Sinfónica de Baja California que me permitiera que la pieza que nos va a componer el maestro Andrés Martín de aquí de Tijuana, también colaborador de la Orquesta Sinfónica de Baja California, fuera interpretada por las mujeres de la orquesta. Entonces, hay un par de cositas que yo creo que sí te van a dejar un buen sabor de boca, que eso es lo que yo busco, que la Tijuana que yo conozco, la Tijuana que yo respeto, la Tijuana que yo he vivido, se puede ver también de otra manera, porque lo que ha sido la literatura y el cine, la Tijuana que han mostrado es una Tijuana que sí existe, porque habría de decir yo que no existe, esa leyenda negra existe, ha existido y existe, pero también hay una leyenda blanca de la que nadie habla y de la que es muy rica y que hay una gran historia y que yo quiero, o sea, ese es un regalo, vaya, a una ciudad, perdón, a una ciudad que me ha dado, me ha dado la oportunidad de vivir una vida tranquila con mis hijas, ¿sabes? De trabajar en lo que a mí me gusta, de andar en el medio con un poco de locos, haciendo cosas chidas y eso es lo que yo quiero entregarle a la ciudad, quiero decirle gracias morra, la neta, estás bien chida y que todo el mundo lo sepa. No solo somos tequila, sexo y marihuana y hey, that song. Ay, como me cae gorda. Está, está muy lindo, ya dije, está muy lindo y sé muy bien que lo, ya se me antojó, se me antojó mucho ver, ver la película, no sé, a los que nos están escuchando seguramente también, porque bueno, estamos, bueno, yo estoy convencido que no va a ser ese típico documental de que bueno, están todos los testimonios de tus, de tus protagonistas, pero no va a ser el típico documental donde los vas a ver ahí platicándote y tú vas a poner imágenes, porque son medio aburridos, ¿no? O sea, no, entonces con todo esto que nos cuentas seguramente será una cosa dinámica y entiendo de repente la, la, el cambio de paradigma que representa plantear un proyecto de esta, de esta magnitud con estas características para, pues incluso, incluso, no sé, espero que, afortunadamente te dieron el Fonca y estos como que tuvieron la visión de entender, o no sé si se estaban imaginando un documental así, pero bueno, el caso es que libraste esa, esa barrera y qué bueno que. Sí, presenté hasta lo que no me pedían, lo presenté, porque es que ya lo tenía, ya todo estaba ahí, era como absurdo, lo que me pedían, eh, no pedían, o sea, sí, pero bueno, el caso es que yo mandé hasta lo que, hasta lo que no pedí. Pues yo, yo no quiero abusar de mi posición, pero de alguna manera sí te quiero comprometer aquí al aire que el estreno mundial, digo, igual si te invitan a, o sea, a un festival importante en extranjero, pues no, obviamente cedería, cedería ese privilegio, pero pues que sea en ultracinema, ¿no? Estrénala en ultracinema, al menos en México, ¿no? Danos ese privilegio. Ya, 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 ya esto lo habíamos hablado, ya esto lo habíamos hablado, hagamos público, que iban a ser los primeros tomatazos. No, no es cierto, yo sé que eso. No, esa morra cuando fue ultracinema, cuando fue al podcast de Nades Origina, lo pintó bien chido y esto no sirve para nada y ahí te... No, para nada, ¿no? Eso que no tenga, no te quepa la menor duda y este, va a quedar súper, súper bonito, pero digo... Esperemos que sí. Pero, estoy bromeando, ¿eh? No creas que, digo, al final de cuentas, yo sé que a veces esos compromisos son, pues, son otro tipo, se manejan en otras y nosotros, por eso no nos ponemos nuestros moños de si ya la estrenaron, si no la estrenaron. Y que se va a poner en el cinema, se va a poner. Sí, eso sí, pero te digo, de repente los festivales, este, se ponen sus moños y, ay, no, qué horror. Pero bueno, lo que ustedes, ahora es que los cineastas están buscando, son espacios donde compartirlo y... Totalmente, ¿no? Sí, y es importante, por lo menos para nosotras, el hecho de que la película se vea ahí en el cine, ¿sabes? Sí. Ahorita nuestra próxima estrategia es que vamos a proyectar una serie de películas que proyectaron en la época de los 50 ahí en la sala. No, hombre, le vieran los ojos a estas personas cuando les dices que vas a poner la primera película que vieron ahí. Ok. Y por supuesto vas a documentar esas experiencias, ¿no? Sí, porque pues igual que la campaña, ¿no? Son puertas que abrimos para que la gente se una a nuestra búsqueda del recuerdo, de la memoria, del archivo. Entonces, ahí van a haber cosas que también espero que sean críticas. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Ya me imagino la... Porque sí, o sea, de alguna manera estamos metidos en esto porque el cine nos transporta, el cine nos saca de nuestra cotidianidad y nos hace ir a otros mundos y de repente pues somos tan osados que queremos crear esos mundos, ¿no? También para otras personas y eso está súper bonito que lo hayan pensado así. Sí, vamos a ver cómo nos va, esperemos que bien, ya lo veremos en otra cinema. Sí, 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 pero bueno. Muy bien, querida Yaria, pues esto ya tú y yo podríamos seguir platicando horas y horas. Ya nos la sabemos. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poco de tu tiempo allá. Todavía veo que allá hay sol, acá ya está la noche, eso está increíble. Que te delatarme. acá pues ya, ya cayó la noche. Pero todavía está alumbrado, sí. Y este, pues nada, alguna reflexión final, algo que quieras decir ya para cerrar este bonito podcast. Vamos a las salas de cine, vamos todos de nuevo, llenemos esas salas de nuevo, démosle vida a esos espacios, hagamos lo que se pueda para que esos pequeños espacios, esas salas de cine de barrio, esos intentos independientes de proyectar cine, se mantengan con vida. Si nosotros no regresamos a las salas, esto va a quedar como una prueba más, un objeto arqueológico, cinematográfico, como estas que tengo ahí aquí atrás, ¿no? O sea, alguna vez hubo un proyector, alguna vez hubo una botaca de cine, alguna vez hubo un carrete de película. Tratemos de mantener eso vivo porque sí son otras experiencias, el ver las películas en las salas de cine en que suene como viejita, es otra onda, la convivencia, la experiencia, todo lo que es esta fenomenología de entrar a la sala, de oler las palomitas, de comprar el boleto, de pisar la alfombra, de que te apagan las luces, que no encuentras la butaca, ese tipo de cosas, no las tienes en la sala de tu casa, no las tienes en la computadora, no, por favor, no, no las tienes en el celular. Sí. Es impresionante la diferencia en cuanto a la experiencia y la convivencia que se da en estos espacios y depende de nosotros, de nosotras y de nosotres, pues, mantenerlos con vida, así que mucho respeto para todos los exhibidores y todos los trabajadores de las salas de cine, gracias. Sí, sin duda, sin duda. Nada más me gustaría acotar que le dieran preferencia justo a lo que mencionabas, ¿no? Proyectos comunitarios, cine clubes, esfuerzos individuales, incluso, ¿no? De gente que está buscando hacer sus pequeñas funciones al aire libre, que privilegien estos espacios, que los apoyen y que vayan antes que ir a sentarse al Cinemex y a Cinépolis, que son un duopolio horripilante que está acabando, bueno, está haciendo mucho daño a la distribución de cine en México o de cualquier tipo de cine, así sea el más comercial, y que consuman cine mexicano, ¿no? Que también eso es, eso es este, y no importa, no importa si es de dervés, en realidad eso es lo que menos importa, pero sí que, que privilegiemos el cine mexicano antes que, que, digo, hay que ver de todo, porque, pues, para aprender hay que, hay que ver, pero ya entrados en esta cuestión, en esta invitación, yo me sumo a la invitación de Yadira, pues sí, que, que de vez en cuando por ahí le demos chance al cine mexicano, porque nos, nos, nos puede sorprender de, de muchas maneras. Querida, pues ha sido un verdadero placer, qué bueno que volviste al podcast, vamos a, vamos, esperemos que, que pues pronto te puedas escapar ahí de repente para, para cotorrear con nuestros invitados, ya estamos a, a punto de que se acabe la décima edición, yo no sé quién fue el genio creativo que dijo, que dure seis meses, yo no sé a qué retrasado mental, qué subnormal se le ocurrió, semejante idea. No sé qué cosa persona, pero bueno, ya estamos. Yo no hice nada al respecto de esta edición. Yo, estamos a un punto de que se acabe para fortuna nuestra, pero bueno, esta edición hacker del podcast tuvo esta pequeña parada para reconocer el trabajo de, pues una de nuestras colaboradoras que igual, se, pues con toda la, la alegría y la energía que, que la invade, pues se sumó a este año Ultracinema ayudarnos y pues, un poco agradecerte aquí en esta alta tribuna, pues todo esto, todo el trabajo que has hecho, ¿no?, para, para el festival y pues qué chido que nos compartes tu proyecto. Ya saben, si tienen, si saben, si conocen, si están ahí cercanos a alguien que pudiera ayudar a Yadira en esta cuestión, en esta búsqueda de materiales del, del, la Colonia Libertad en Tijuana, pues no, no duden en buscar la página de Facebook, un cine llamado Libertad y contactar a Yadira para que, este, pues puedan, puedan aumentar este acervo que seguramente es fantástico y que nos morimos de ganas de ver en pantalla. ¿Cuándo estás pensando que estará lista ya para? Next year, para el próximo año que viene. Bueno, Para el año que viene ya, ya para estas fechas ya lo habremos visto. Buenísimo, buenísimo, sí, porque ya se están yendo, con toda la pandemia se están yendo los años como agua, ya yo hace poquito vi que se me hace, este, eterno que haya sido el 2020, pero bueno, pues apenas fue, fue aquí, pero bueno. Sí, así es, ya esperamos que, que prontito todo vuelva a la normalidad. O no, mejor no. Pues bueno, querida, te, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por, por acompañarme en este, iba a decir por acompañarnos, pero no, ahora ni el Maestro Wundt, ni Carla, ni Camila, todos tuvieron cosas, eh, eh, más remuneradas que hacer. Ay, pues me da mucho gusto, gracias a ellos también, a ti, por la invitación, por el ultracinema, por el espacio, por las oportunidades de colaborar. Yo he hecho poco, pero lo he hecho con mucho corazón, con muchas ganas, encantada, encantada, y ya saben que aquí podemos hacer muchas ultracinemadas, ¿cómo se dice? Mientras no diga cinema, ultracinema, que si de repente, ¿no? Hay algunas películas que digo yo también, pero bueno. que sigamos haciendo cosas en relación al festival aquí en la ciudad, y sobre todo, te quiero invitar, porque vamos a pasar unas películas en el cine Libertad del Santo, y yo creo que te voy a encantar. Ah, estaría chido. Calle. Estaría chido, pero bueno, ya vamos, vamos, vamos viendo, por lo pronto, sí, ahora para la edición de este año, que todavía no acabamos de una, ya nos estamos metiendo en la que sigue, ya tenemos ahí un plan que ya medio te he platicado, pero bueno, en su momento, pues te daremos lata, porque también nos has ayudado a que la Giro Ultracinema tenga su parada allá en Tijuana, y te prometo que nos escapamos en la menor oportunidad. Vengan, vengan. Como esa escapadilla. Yo también tengo que ir a Tuntumlandia ya. Por favor, estuviste aquí a dos cuadras y no veniste, qué mala onda, pero bueno. Esto va a ser, pero voy a regresar. Ok. En junio, en junio, en junio. Va, ya estás. Te voy a visitarte. Ya estás. Bueno, querida, pues esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, transmitido directamente desde Tuntumlandia hasta Tijuana y más allá. Pues nos escuchamos en la que sigue, seguimos con la edición Hacker, estén pendientes para cuando salga este capítulo, tendremos a la vuelta de la esquina la, déjenme, a ver si estoy bien, sí, a la vuelta de la esquina la presentación del libro de Gustavo Galupo después de Goddard, que va a ser una cosa brutal, hay un choque de genios entre Gustavo, Antonio Arango, Pablo Romo y Lía Dansker, que van a platicar a propósito del libro. Tenemos abiertas las inscripciones para el seminario especial que Anthony Pinent nos va a compartir acerca de su obra I Still Believe in Cinema, in Celluloid, perdón, I Still Believe in Celluloid y la Masterclass donde va a mostrarnos todo su trabajo de reapropiación. Estamos muy contentos y agradecidos con Anthony Pinent que también se sumó a la décima edición, además él celebra 30 años de trabajo cinematográfico, entonces escogió Ultracinema para celebrarlo y bueno, todo está puesta a la mesa para que tengamos un bonito cierre de la edición décima de Ultracinema acá en Tepoztlán con la presentación de el performance de Valeria Vicente que se llama Cetáceo Punk y la Princesa Loca. Entonces, bueno, con ese nombrecito espero que se les antoje. Yadira, antes de, más que en junio vente acá ya. No, ya tengo que adelantar el viaje, yo quiero ver eso de Valeria. Sí, 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 entonces bueno, todo eso ya está, está en puerta, está ahí ya en nuestras redes sociales para que lo chequen, se apunten y nos ayuden a que Ultracinema, la edición décima tenga un bonito cierre. Pues nada, Yadira, cuídate. Estas actividades son broche de oro, ¿va? Sí, caray. Y bueno, cuídate mucho Yadira, te mandamos saludos desde acá, hasta allá. Y besos para Tuntunlandia, para allá. Y nos vemos, nos escuchamos, siempre digo nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con Nassi, los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición, de la selección oficial. Yaya, te사무�. Yaya, 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 yaya. yaya, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.